hay felinos que son emblemáticos en cada continente, estos se han vuelto un icono de estas porciones que abarcan varios países, en áfrica están los leones, en asia están los tigres, pero en el momento que se oficializó el descubrimiento del continente americano, también se realizó un número increíble de especies únicas en este territorio y en este ámbito de los grandes felinos no hay otro que pueda superar al jaguar. este mamífero vive en una gran extensión del continente americano, desde el sur de los estados unidos hasta argentina, en una gran variedad de biosferas, volviéndolo uno de los animales americanos con mayor adaptación y distribución de este continente, prefiriendo las selvas densas y húmedas, aunque también se encuentra en matorrales, bosques costeros y pantanos, llegando a posicionarse a altitudes no mayores de 3.500 metros sobre el nivel del mar. es el tercer felino más grande del mundo y el más grande de américa, con 7 subespecies reconocidas que se difieren por la región donde viven. este vertebrado llega a medir a la cruz unos 75 centímetros, mientras que de la cabeza a la base de la cola un rango de 150 a 180 centímetros, con una cola de 70 a 90 y un peso que llega de 68 a 136 kilogramos, con un cuerpo robusto, pero al mismo tiempo llegan a ser muy ágiles, mucho más que los otros 2 felinos que están en mayor tamaño que él. exhibe un pelaje amarillento con manchas más obscuras en forma de rosetas y en el interior de ellas presentan puntos de la misma tonalidad, mientras que su vientre es de pelaje blanco, pero también existen individuos con melanismo, es decir son de color negro. sus cabezas son grandes, mientras que sus orejas son pequeñas y redondeadas, sus mandíbulas cuentan con una gran quijada, acompañada por unos músculos más heteros de gran tamaño, de hecho su peso está predominado por una masa muscular muy desarrollada, en conjunto de unas garras muy afiladas y 2 pares de colmillos, presentando 5 dígitos en las patas delanteras y 4 en las traseras. su dimorfismo sexual se rige en que los machos son más grandes que las hembras, se calcula que de un 10 a un 20%. son animales crepusculares, es decir tienen mayor actividad en el amanecer y atardecer, además son solitarios como la mayoría de los felinos, tienden a descansar acostados en ramas grandes o en rocas, normalmente están posicionadas a una alta altura, también dentro de la vegetación espesa y por debajo de rocas de gran tamaño. los jaguares son buenos nadadores, de hecho estos dependen en gran medida de los cuerpos acuáticos, donde pueden llegar a desplazarse nadando, cazar en estos y llegan a bucear, sobre todo lo hacen en temporadas secas, con altas temperaturas, donde se zambullen en las aguas para refrescarse. presentan territorios que abarcan unos 28 a 38 kilómetros cuadrados, que recorren para buscar suministros, a veces se llegan a interponer con los de otros, pero rara vez se llegan a topar los dos propietarios, marcándolos por vocalizaciones, secreciones químicas en su orina y heces, rasgando la corteza de los árboles con sus garras, por lo que están muy bien indicadas sus extensiones, pero aun así si otro congénere se adentra y es detectado, estos pelearan entre sí. su comunicación se da a partir de rugidos, donde los machos producen un sonido mucho más potente, también lo hacen por gesticulaciones, por lo que además del olfato y el oído se le suma una comunicación visual. como todos los felinos son estrictamente carnívoros, es decir, cazan para obtener nutrientes de sus presas, donde se calculan unas 85 especies que son presa de ellos, esto depende propiamente de la región, la mayoría son animales grandes como pecarís, ciervos y tapires, que los prefieren, pero tienen la capacidad de cazar cualquier animal, esto lo logran acechándolos mientras están escondidos para realizar una emboscada en la maleza, así realizar un salto y sujetarlos con sus garras e intentar acertar una mordida con el fin de perforar el cráneo o producir una asfixia, para después de que haya muerto, se lo lleven a un lugar más tranquilo para comérselo. estos detectan sus presas por el sonido y el olfato, son fáciles de localizar, sobre todo en la espesura de la selva, ya que cualquier movimiento produce un sonido que los guía fácilmente, con la capacidad de movilizar presas con su hocico de más de 350 kilogramos. para su reproducción, la hembra indica por medio de sonidos de que se encuentra en celo, con el fin de que un macho que vive a las cercanías llegue hasta ella, donde comenzará a hacer llamados también, esto puede ocurrir en cualquier época del año, pero en general aumenta durante los meses de diciembre a marzo, ya adentrándose en el territorio de la hembra, el macho la localiza por el olfato, puede competir contra otros machos para lograr su apareamiento. presenta una gestación de 91 a 111 días, es decir 3 meses a 3 meses y medio, dando a luz 1 a 4 crías, por lo general son 2, que nacen ciegos, sordos y apenas se pueden mover, realizándolo más arrastrando su cuerpo que por el movimiento de sus patas, abren sus ojos a los 2 meses de edad y acompañaran a la madre hasta que sean destetados, cosa que ocurre de los 5 a los 6 meses. todo este tiempo se le puede ver a la madre ir y venir mientras caza para comer, esta es la única encargada de su enseñanza y cuidados, donde se valen de ella por casi 2 años, para que sean independientes y busquen su lugar, donde entran a la madurez sexual las hembras y los machos a los 2 y 3 años respectivamente. su promedio de vida en estado silvestre es de 11 a 12 años, casi no presentan depredadores, sobre todo cuando son adultos, uno de ellos puede ser las anacondas, mientras que los jóvenes pueden caer víctimas de aves rapaces, pero son raros estos eventos, siendo las enfermedades, los accidentes, la cacería por el ser humano o el ataque de otro animal sus principales fuentes de mortalidad, mientras que en cautiverio llegan a vivir unos 20 a 22 años, siendo uno de los animales que más atraen las vistas en los zoológicos, además de que en ellos se reproducen con mucha facilidad. esta especie se encuentra bajo el rango de casi amenazado, pero esto varía en cada subespecie y región, en algunos está en peligro de extinción, mientras que en otros lugares ha tenido un aumento de su población que se ha estado restableciendo, sus mayores problemas son la cacería que se les da, el desplazamiento y la destrucción de su hábitat, son perseguidos principalmente en las zonas ganaderas, ya que se tienden a meter para consumir los animales productores y se les dispara, aun cuando la legislación internacional y nacional en la mayoría de los países lo prohíben, además de que se les persigue por su piel, para su protección han designado zonas donde estos lugares no pueden o no deberían de ser alterados, en conjunto de la concentración de los locales para que no los ataquen, que si bien son peligrosos y tienen la capacidad de matar personas, estos rara vez atacan a seres humanos, sucediendo con frecuencia cuando ellos se sienten amenazados. su rol en el ecosistema es la de cazador, es decir mantener equilibrados las poblaciones de animales, además de que los restos que dejan de sus presas sirven de alimento para animales carroñeros, mientras que a nivel histórico sirvió como una fuente de fábulas y leyendas en las culturas mesoamericanas y precolombinas, endémicas del continente, donde en algunas funcionó como un símbolo de valentía y fuerza, actualmente es importante para el sector turístico, ya que los parques que los albergan son un gran atractivo. un animal muy bello e intimidante, adaptado para cazar y vivir en su región, uno de los eslabones más altos de la cadena alimenticia, inspiración de culturas y que si no se cuida puede desaparecer, un símbolo para todos los latinoamericanos donde se le da una infinidad de nombres, eso es el jaguar. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.